En mis brazos respira vida sin límites. Luz del día, noche o sol, la duele suelo, resto con seguridad. Con tu corazón, tu alma, escucha y sabe esta verdad. Dentro de ti hay futuros. Ilimitados si te dan la libertad. Ilimitados si te dan la libertad. Ilimitados si te dan la libertad. Luz respira vida sin límites. Luz del día. Ilimitados si te dan la libertad. 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 Ilimitados si te dan la libertad.